¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. El día de hoy vamos a tener una nueva colaboración también para hablar de la lista definitiva de los 20 juegos de la PlayStation Classic o el PlayStation Mini. Tengo acá la lista, pero no vamos a andar tanto en ella. No les voy a decir todos los nombres, se los voy a dejar en la descripción del video. Lo que sí vamos a platicar es qué opinamos sobre esto. Así que, mi estimado Hazard, ¿qué opinas de la bendita lista de PlayStation Classic? ¿Ah, qué? ¿Cómo? ¡Hazard! Hola, Kid. Primero que nada, hola a todos. Yo soy Hazard. Por lo general me ven en este canal cuando hay un juego de Yakuza en el horizonte. Pero bueno. Una japonesada, sí. Sí. Yo soy el especialista en RPGs aquí. Bueno. Habiendo visto la lista más temprano en la mañana, obviamente podemos ver que... O sea, obviamente hay muchas cosas que le faltan que son obviamente clásicos del PlayStation, ya saben. Symphony of the Night, algunos Mega Man X, Tekken 3 está ahí, pero quizás otros juegos de peleas también está bien bien. ¿Para Parapa? Sí. Para... Fíjate que honestamente no creo que Parapa sea tan clásico, pero ese soy... Honestamente, ese soy yo. Leyendo la lista, sí. Obviamente también faltan Crash y Spyro, lo cual es... Probablemente causa... Probablemente muchos de los juegos icónicos que no están aquí no están por el hecho de que hay muchos... Muchas colecciones allá afuera en estos días. Que sí, la Mega Man X Legacy Collection, que por supuesto yo compré, porque, of course... La Crash Insane Trilogy, que ya reseñamos aquí, si no mal recuerdo. Sí, la Spyro Reignited. Ajá, la Spyro Reignited, que pues le tengo el interés, a lo mejor luego me la compro, quién sabe. Pero sí, o sea, obviamente las compañías que están lanzando estas recopilaciones van a querer... Pues ganarle por ese lado, entonces no van a estar licenciando las versiones clásicas de los juegos a esta consola. Que honestamente sí es un poquito de mala onda que no estén. Pero voy a jugar al Abogado del Diablo con esta lista. Ajá. Con un cierto número de títulos en particular. A ver. Que honestamente yo considero que son clásicos olvidados de la consola. O por lo menos clásicos no tan apreciados en el consciente colectivo. De los que dijiste me hace falta uno todavía, eh. Ajá. Silent Hill. Cierto. Pero Konami. Ajá. Primero, ¿cuál le ibas a decir? Por orden de la lista está Intelligent Cube o Kurushi en territorios europeos. Ajá. Quizás no sea el powerhouse gráfico de la época. Pero es, honestamente es un juego bastante entretenido de puzzles. Que no mucha gente tuvo la oportunidad de jugar. Yo lo jugué hace como unos dos o tres años. Y honestamente sí es, es bastante entretenido completar los niveles. Y las mecánicas para resolver los puzzles son, no diría complicadas, son más bien interesantes. Ok. ¿Cuál dirías que es tu top 3 de esta lista de 20 juegos? Hazard solo puede escoger 3 juegos en esta lista para hacer el Playstation Classic 2 y nada más va a tener 3 juegos. ¿Tres juegos de esta lista? Sí, a ver. Voy a, seguro que voy a hacer enojar a todos aquí. Sí, es lo chilo, es lo divertido. Número uno, Rich Racer Type 4, el mejor Rich Racer de Playstation. Y honestamente es un muy buen juego de carreras. Yo sé que no está gran turismo aquí, pero honestamente esta es una muy buena opción para los amantes de los juegos de carreras. Que quizás no estén tan familiarizados con la serie de Rich Racer. Yo le, a este juego le puedes sacar horas y horas de entretenimiento. No solo por las carreras, sino por el modo historia y la serie de permutaciones que puedes llevar en él. Ese sería el número uno. Número dos, Intelligent Cube diagonal Kurushi. Ah, wow. ¿De verdad te gustó? Sí, es muy entretenido. Y de hecho, también hay una segunda parte de este juego que creo que solo salió en Europa. Que se llama Kurushi Final. Ajá. Que igual es más de lo mismo, pero honestamente los puzzles son bastante imaginativos y entretenidos. Ok. ¿Y el tercer lugar? Revelations Person... No, no. Miren, solo voy a darle una mención honorífica a Revelations Persona por el hecho de que es la primera vez en años que hay un re-release de la serie clásica de Persona. Claro. Gente, Persona no comenzó en el 3. No es Shin Megami Tensei, el primero es Revelations. Sí, voy a darte un dato curioso de eso. Revelations es la etiqueta que Atlus en algún momento quiso ponerle a Shin Megami Tensei aquí en el oeste. Y esto está basado completamente en especulación porque hay dos juegos que llevan la etiqueta de Revelations. Revelations Persona, que sí salió aquí con un chingo de modificaciones y gran parte del contenido de ese juego cortado. Y hay otro para Game Boy, si no mal recuerdo, que se llama Revelations Last Bible, que es en el japonés Shin Megami Tensei Last Bible. A ese sí no lo he jugado, ahí sí te fallo en eso, pero... ¿Quién sabe qué es? Pero una vez más, es por lo menos mi teoría que Revelations era la etiqueta que Atlus quería ponerle en América Persona. Pues de 2-2, entonces no hay manera de negarlo. Número 3. Sí. Es otro gran clásico un tanto olvidado del PlayStation. Es un juego, es una combinación entre puzzle y plataformas. Bastante entretenida. Y yo le saqué varias horas de juego. Varias horas de juego nada más tratando de secar el final bueno que conlleva salvar como a 100 monitos. Y muchos de ellos están ocultos tras una serie de puzzles bastante quemacocos, diría yo. Ajá. Pero sí, honestamente ese juego se ve hermoso. Incluso para los estándares 2D de la época. El gameplay es bastante entretenido. Y, honestamente, la historia tiene un toquecito como de humor negro, cyberpunk, post-apocalíptico. Lo normal. Honestamente, si yo tuviera que hacer el PlayStation Classic 2 con 3 juegos, esos serían mi top 3. Ok. ¿Y cuáles 3 que no están en esta lista agregarías? Valkyrie Profile. Ok, te fuiste en grande. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Es el mejor maldito juego de RPG que ha habido en la consola. Lo siento, Final Fantasy 7. Lo siento, Final Fantasy 8. Ajá. Pero sí voy a mencionar un Final Fantasy. Final Fantasy Tic Tacs. Digo, Final Fantasy Tactics. Lo acabo de anotar, güey. Te juro que lo acabo de anotar. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tic Tacs. Y, uf. Una vez voy... Final Fantasy Tic Tacs, como me gusta llamarle. De hecho, busquen en Google Final Fantasy Tic Tacs. Se van a divertir. Está bien, perro. Final Fantasy Tactics es bastante entretenido. Obviamente hay una mejor versión allá afuera con Final Fantasy Tic Tacs. Ay, Dios. Ya lo estoy diciendo consiguiendo. No, Final Fantasy Tactics War of the Lions para PSP. Sí, sí, sí. Lo único que hay que tendrías que hacer es conseguir una versión corregida del juego porque sí tiene bastante slowdown. No sé cómo la consigas. Pero sí, ese es otro buen juego del PlayStation 1 que yo pondría que no está en esta lista. Y el tercero... Bueno, voy a meter también otra mención honorífica, así como la metí en el top 3 de juegos que sí están. Front Mission 3 de Squaresoft. Un gran juego de estrategia y mecas que creo yo que pasó por la cabeza de muchas personas. Honestamente, yo creo que está al nivel de Final Fantasy Tactics. Me suena. Es excelente. Honestamente, ni siquiera necesitas haber jugado Front Mission 1 o 2 para entenderle a la historia. Se ve visualmente impresionante. De hecho, hay dos campañas diferentes que puedes jugar en ese juego con una decisión que tomas al mero principio de la historia. Y quizás mi cosa favorita de ese juego es una side quest entera donde tienes que navegar por el internet. Y no te estoy mintiendo, por el internet. Como Ralph. Para encontrar un vendedor de parte secreto. Como Ralph, el demoledor. Sí. Sí. Pero esto fue mucho antes de Ralph. Sí, obviamente. Pero sí, Front Mission 3, vayan, búsquenlo, juéguenlo. Está en el PlayStation 3, de hecho. Lo pueden comprar. Los mejores 10 dólares que pueden gastar si están buscando juegos nuevos de PlayStation 1 que comprar. Ok. Habiendo dicho eso, el tercer juego que yo metería ahí sería... Persona 2 Innocent Sin. Ah, cabrón. Eso no lo sabía. Hay, de hecho, dos juegos de... Persona 2 es una duología en el PlayStation original. Está Innocent Sin, que es la primera parte, y Eternal Punishment, que es la segunda. Innocent Sin nunca salió de Japón. Ok. Pero una vez más, allá afuera no sé cómo lo consigan. Hay una traducción de ese juego y, honestamente, el sistema... Para mí, a mí me gusta mucho el sistema de combate de Persona 2 Innocent Sin. Porque se siente muy dinámico, pero a la vez todavía retiene... A la vez retiene los elementos clásicos de Shin Megami Tensei, y a la vez le mete un poco de su propia cuchara. Como la habilidad para fusionar hechizos de dos personajes en tu party, para crear un hechizo aún más fuerte. Honestamente, Persona 2 es mi juego favorito de la serie. Por mucho que... Por muchas horas que le haya metido yo a Persona 3 Portable. ¿Y más que 5? 5 tiene un problema gigantesco. Atlus. No ha... Atlus. Y a pesar de que, hasta donde recuerdo, Atlus ya te deja grabar hasta antes del final del juego. No ha desbloqueado de la funcionalidad de grabación del PlayStation 4. Por eso hubo reseña en el canal de Persona 5. Por esa restricción hubo reseña. Yep. Bravo, Atlus. Y la voy a seguir manteniendo. Así de. Porque... Esa fue una movida culera. Culera. Sí, sí, sí. Oye, este... Hazar, muchas gracias por tu opinión, viejo. La gente también puede decir la opinión. Yo luego voy a pasar la lista de los 20 juegos en la descripción de este video. Ustedes escojan los 3 que dejarían y los 3 que no están en esa lista. ¿Qué pondrían para seguir con este ejercicio? Y, este... Viejo, gracias por acompañarnos y por darnos tu punto de vista y jugarle al abogado del diablo a todo esto. No, es un gustazo estar aquí contigo. Después de tantos años de conocernos y de ya 3 años, creo, de colaborar. Sí, sí, 3 años. Exacto. Exacto. Ya es un gusto finalmente, al parecer, en la opinión mañanera. Había una manera de hacerlo y lo teníamos que hacer. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Twitter. En Twitter me pueden encontrar como arroba hazard-cuyaker. De hecho, creo que debería estar aquí abajo en el recuadro en el que estoy encerrado. Exacto. Sácame de aquí. No. Féate. Ya que acabemos, te saco. No, me tienes acuestrado. También, pues, si gustan, tengo un canal de YouTube que me pueden encontrar ahí como hazard-cuyaker. Ahí saco reseñas mensuales de juegos tanto clásicos como modernos. Pero, si les advierto, las reseñas son en inglés. Y en inglés muy fluido, no babosadas como las que yo hablo. Bueno, ya saben, si quieren echarle un ojo al canal de Hazard, él sí le mete mucho amor a las reseñas y él se puede tardar media hora y aquí nuestros videos son bien cortitos y así. Pero de nuevo, viejo, gracias por acompañarnos y nos estamos viendo pronto otra vez. Nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Gracias por ver, suscribirse, comentar. Diviértanse. Gracias. Gracias.